El 2 de diciembre de 1943, el puerto de Bari sufrió un ataque aéreo por parte de la Luftwaffe, hundiendo 17 barcos y causando más de mil bajas. Este suceso se conocería como el pequeño Pearl Harbor. Entre el caos, las explosiones liberaron gas mostaza que era transportado por el SS John Harvey, afectando a cientos en la ciudad. No obstante, el médico Stuart Alexander descubrió que el gas reducía drásticamente los glóbulos blancos de los afectados, lo que indicaba un potencial uso contra el cáncer. Un año después, en Estados Unidos, se condujeron ensayos clínicos con mostaza nitrogenada derivada del gas, mostrando efectividad contra el linfoma. A pesar de la tragedia, este incidente marcó el inicio de la quimioterapia como tratamiento, salvando innumerables vidas en el futuro.